La noche del 23 de noviembre de 1974 pasó a la historia del deporte nacional después de que el boxeador nicaragüense Alexis Arguello derrotara en el round 13 al mexicano Robben El Púa Solivares. Uno de los testigos de aquella proeza fue el cronista deportivo Edgar Tijerino, que tras la pelea envió a Nicaragua una crónica con un título hoy célebre, Los mariachis callaron, que además le da nombre a su más reciente libro, que será presentado este viernes en la Universidad Centroamericana. Tijerino está con nosotros esta noche para hablar de aquella gesta y adelantarnos algunos detalles de esta nueva obra. Buenas noches Edgar. Buenas noches Carlos. Edgar, 1974 testigo de esta pelea que se convirtió en histórica para el deporte de Nicaragua. ¿Qué sentías como joven cronista aquella noche? Yo creo que, yo siempre digo que en el ranking de emociones por las cuales he atravesado en mi vida, en el aspecto deportivo, este ocupa el número uno. Estuve también con lo de Denis Martínez. Tuve la suerte de que yo comencé como periodista deportivo cuando comienza Alexis, cuando comienza Denis, y está la selección del 72 en formación. Entonces son como tres de los hechos más grandes. La historia del deporte coincide con mi aparición en la crónica deportiva. Eso me sirvió de un estímulo enorme. Además, fue una cosa como increíble, Carlos, porque estaba el mejor ajedrezista de todos los tiempos, Dávila, el mejor ping-pongista de todos los tiempos, Walberto, el ganador de la plota. Entonces, en los otros deportes también estaban, el deporte de Nicaragua, todavía siento de que yo viví la mejor época del deporte de Nicaragua en ese momento. Después hubo otra en los años 80. Y claro, mi amistad con Alexis fue muy fuerte, pues lo conocí de un chaval. La primera vez que lo vi estaba en una bicicleta, en la que yo estaba entrevistando al ratón Mojica. El ratón tenía una buena relación con una hermana de Alexis. Y ahí yo no lo conocí, pues pinta de chaval o vago, quería abrirse el paso por el boxeo. Y entonces él fue a pelear a Costa Rica y fue la primera vez que lo vi pelear con Marcelino Becler. Él noqueó a Becler y aquello fue para los ticos como que, bueno, que viene un cualquiera, un argüello, de donde salió y agarró a Becler. Y ahí comenzó una carrera casi imparable hasta Marcel. Entonces ese tipo de amistad hizo de que el sufrimiento de la derrota primera, que nadie la concebía, porque aquí el güey llegó a convertirse en una fuerza enorme de confianza que nadie admitía que podía perder. Con Marcel pasó y cuando perdió con Marcel, el diario de la prensa puso un título que fue increíble, que dijo Alexis Campeón, pero todavía no. Entonces el doctor llamó a Rosalto, pues como dijo, el colmo del fanatismo. Porque, o sea, Alexis había perdido, pero el título dice Alexis Campeón, pero todavía no. Pero ese es un punto importante porque leyendo tus crónicas, que además son muy ricas de leer, se nota que el sentimiento, lo que vos sentís en el momento de cubrir un evento deportivo como este, se mete bastante, por decirlo así, en tus textos. En el libro, en la introducción del libro, decís que hay un momento en el que sentís, tener ganas de ponerte también guantes y ayudar a tu boxeador. Y también en el Nuevo Diario publicaste un artículo muy bonito que voy a leer, un extracto que dice, tenía que hacer mi mejor crónica, era lo que se esperaba para lo que me habían enviado, pero momentáneamente me sentí bloqueado por el caudal de emociones, de mis ojos brotaban lágrimas. ¿Cuánto pesa la emotividad de Edgar Tijerino a la hora de escribir un texto periodístico que en teoría debería ser el objetivo? Sí, yo creo, más me ha ayudado que ha afectado. La gente se habitua a mi estilo de escritura. Yo siempre pensé transmitirle a la gente, o meter a la gente en un partido de béisbol. El béisbol es para mí el deporte más frío de escribir, porque es muy numérico, no es como el fútbol, el boxeo, el boxeo es... Bueno, Cortázar escribió boxeo, Jack London es un brillantísimo escritor de boxeo. Yo creo que las historias de Jack London son... Norman Mailer casi se graduó en boxeo. Entonces uno tiene que en el boxeo ha traído a muchos literatos, fuertes. Y las historias de London a mí se me quedaron. Viendo escribir, por ejemplo, la historia de London por un bistec o por un trozo de carne en algunas traducciones, esas historias calaron mucho en mí que hay que dar el sentimiento al papel, que hay que meter a la gente. Entonces yo siempre estoy tratando de meter a la gente, incluso en el béisbol, el turno al bate, el momento, cómo el tipo está queriendo sacarle jugo al mango del bate para decirle cómo sus pómulos, si el tipo está, están cruzando miradas con el pitcher. Yo creo que cómo meterle un poco el corazón en la crónica. Y el boxeo es estupendo para eso. Yo quedo viendo el Rinzai y están, ¡mátalo! La gente está un poco despersonalizada. Está pidiéndole que lo mate. El tipo está sangrando y sigue. Entonces no importa de qué es la ceja. Y a mí me conmovió cuando Alexi peleó con Escalera. Escalera tenía el labio partido de una forma grotesca, como de película macabra. Y tenía partida la ceja, el pómulo hinchado. Pero la partida de los labios era verdaderamente escalofriante. Y la gente le decía, ¡adelante! ¡Sigue! Y entonces, claro, lo de transmitir eso, no importa. De que agarrar el pedazo de labio y dejarlo ahí, pero seguí, seguí peleando. Pues el boxeo, hay un salvajismo y hay mucha barbarie, pero también hay, como te digo yo, muchas almas. O sea, hay esa mezcla de garra, de alma, de deseo, de superación, de querer derribar más almas. Y de que vos crees que no hay nada que te pueda parar y que te sentís como en los espartanos, en las termópilas, pues cualquiera de ellos. Podés ganar con 300 hombres. Esa es una situación que le da al boxeo una cosa especial. Después de este triunfo de Arguello con Olivares, en el país hubo una éxtasis total. Es decir, la gente estaba muy emocionada por el primer gran triunfo de Alexis Arguello. Contribuyó mucho que la portada de la prensa después de la pelea haya sido un titular muy emotivo tuyo que decía, los mariachis callaron. ¿Por qué ese titular? Ese titular tiene... Yo nunca pensé que el titular iba a permanecer por tanto tiempo, que la gente lo iba a recordar. No fue esa mi intención en el momento de escribirlo. Pero yo soy muy amigo de Fernando Gómez. Fernando Gómez es un cronista mexicano. Es una maravilla. Es un profesor de literatura. Entonces yo iba a comenzar a escribir la crónica y yo no resistí la tentación de... Era máquina de escribir en ese tiempo. De ponerme detrás de Fernando. Y Fernando utilizó el libro... El verso caupolicán, el de Darío. Algo formidable. Entonces ahí dije yo, no, yo tengo que ocupar un corrido mexicano. Entonces yo comencé con el México lindo y querido, Si muero lejos de ti. Y fui a la canción ella, porque yo recordé que el cuyo estaba rogándole. Y como la canción ella dice, me cansé de rogarle, me cansé de decir, hasta que cae Olivares. Y él dice, los mariachis callaron. De sus manos sin fuerza cayó la copa. Bueno, a mí me encantan las canciones rancheras, pero soy de una generación diferente a la tuya. Creo que vos no sabes ninguna. O tal vez alguna ranchera. Alguna. Pero me gustó descomponer, utilizar el lenguaje de cuestiones rancheras solo por irle a Fernando una contra. La crónica de Fernando Gómez es lo mejor que viene en este libro. La crónica de Fernando Gómez se llama Dramático de Rumba. Es una joya. Y ya vamos a hablar del libro en el próximo segmento. Lo que sí le quiero decir a los televidentes es que mañana viernes los mariachis no van a callar en la UCA. La presentación de tu libro, que va a haber mariachi. Pero de eso hablamos al regreso. Este libro es una ampliación de aquella crónica en la que contaste la pelea de Alexis Arguello en 1974 o hay detalles inéditos que se aportan en este nuevo libro. Yo aproveché los 40 años que se cumplen ahora porque yo traje todo. Yo siempre que salgo, yo soy un loco comprando periódicos. Yo compro distintos los periódicos. Entonces están las reacciones mexicanas, incluso de reacciones de periódicos venezolanos. Yo todavía cuando voy a México compro 10 periódicos diarios. Y después en la noche me pongo a cortar de todo, literatura, espectáculos, deporte. Y entonces vi de que todo lo que había pasado, esta es la primera vez, el libro está como partido en dos. La primera parte, la primera 150 páginas es estrictamente la pelea. Todo lo que pasó, cómo fue posible que Arguello peleara tan rápidamente por segunda vez campeonato mundial. Las negociaciones que hizo Román y Casa, los derechos de televisión. La pelea estuvo a punto de hacerse en Nicaragua. Olivares tuvo una oferta que casi se amarra. Después hubo un problema con los derechos de televisión. Después cómo la prensa mexicana desconfiaba de Olivares. Cómo fue la pelea previa de Arguello que impresionó con Jafe. ¿Por qué Olivares no? La gente no creía porque lo vio con Utagagua. ¿Qué decía el periodismo mexicano al principio? Que decía, el título principal era, todo listo para que Arguello se corone hoy. Uno de los títulos mexicanos. Otro título era, pues, de que no se creía en Olivares. Y por eso es que él mismo dice, pues, está en Los Camerinos, lo que pasó en Los Camerinos. Entonces rodeé la historia modificada, pues, ya pulida, ya metiéndole otro poco de cosas, con el agregado de la crónica de Fernando Gómez, una crónica de Antonio Hernández, otro amigo que ya falleció, que dice que, dice, la derrota de Rubén es triunfo del boxeo. O sea, que no era conveniente para el boxeo que un hombre con el comportamiento de Olivares, tan disciplinado, tan mal ejemplo, pues, ganara. Y dice que eso fue. Entonces, todos esos entretelones que se vieron, cómo se vio aquí. Porque vos me decías hace rato, mi primera llamada telefónica a Nicaragua, después de la pelea, era preguntando cómo está allá la gente. Yo quería estar aquí, porque yo estaba en Los Ángeles, y yo quería estar aquí, en el medio del alboroto, de 14 mil personas, que una cantidad como de 4 mil nicaragüenses, menos que los que fueron a Panamá, pero de repente mi reloj no está, se me perdió el doctor Román, se quita un buló a cutrón que tenía, me lo da, cómo apareció mi reloj cuando yo estoy escribiendo, y me lo llegan a devolver, la locura, la locura que pasó. Entonces, todas esas cosas, pues traté de llevar. Se me quedaron muchas cosas, pero la mayoría está para que... Y después de los 15, fue historia ya publicada, en este sentido, las 16 defensas, porque, ¿qué pasa? No quería dejar al que comprar este libro, que va a costar 150 córdoba, ese libro, no quería dejarlo sin las 16 defensas, sin las 8 caídas, sin su carrera completa, sin los que le habían enseñado, sin su parte final, pues cuando vino aquí. Entonces, para completarlo, claro, tuve, aunque en El Ídolo no muere, arranco con lo de la muerte, aquí todavía, al final, pongo un capítulo, de cómo fue mi día, y narro yo el día, que yo me iba manejando a la radio, cómo escuché la noticia, cómo me parecía mentira, todo eso que había pasado. ¿Qué sentiste cuando escuchaste sobre la muerte de un ídolo deportista en Nicaragua, pero además amigo tuyo, y a quien viste triunfar en 1974? Sí, bueno, ya estábamos, como te dije, con Alexi me pasó un fenómeno, en el sentido de que desgraciadamente cuando él lo confiscan, yo estoy trabajando en el gobierno, y él me ve como un funcionario del gobierno en el deporte, a mí me manda el frente a hablar con él, junto con Samuel Santos, a Caracas, a una negociación para devolver, no negociación, simplemente era devolverle las cosas, él en realidad no aceptó, y la situación, cuando por diferentes razones de no simpatizar, yo salgo del aparato político, él entra, y entonces otra vez estamos en hacer la opuesta, la amistad no volvió a ser la misma, o sea, desde la confiscación, pues la amistad no volvió a ser la misma, y yo le dedico el libro a tres personas que contribuyeron con él, Eduardo Román, que fue fundamental, Pedro Solorzano, que recuperó sus cosas, Renzo Bagnariol, que son, todas esas tres personas que fueron muy incidentes, aparte de una amistad que tiene con Donald Rodríguez, pero, repito, el problema fue, de que no volvimos a tener, pero como vos me decís el sentimiento, yo hablo como un nicaragüense, un ídolo deportivo de tal magnitud, muere súbitamente, es un amanecer, yo voy manejando a las 6 de la mañana, todavía a las 6 de la mañana que voy manejando, la noticia no está confirmada, donde yo la estoy hablando, y después descubro que no era a las 6 de la mañana el hecho, sino, entonces para mí era, era algo anormal, algo, algo, tan grotesco, tan irreal, y es lo que yo transmito ahí, cómo iba yo manejando y esas cosas. ¿Qué puede esperar mañana la gente que acuda a la UCA, a la presentación del libro? Bueno, yo como te digo, yo como soy improvisado, pero este improvisado, o sea, pelón improvisado, o lo que sea, pues mañana lo que pensamos hacer es algo rápido, llega el Mereche Garibaldi, Mereche Garibaldi va a cantar algunas canciones relacionadas, el rey, porque cuando perdió a Olivares, llegaron a cantarle el rey, ahí al hotel, al hotel Alexandria, y luego un video que preparó Miguel Mendoza, que es notable, su video, y luego tenemos un doble play improvisado, como siempre, porque doble play todos los días improvisado, y vamos a cerrar con los tres últimos rounds de Alexis, y algún conversatorio rápido con la gente. Bueno, ya saben, entonces que la cita es este viernes en la UCA, a partir de las 6 y 30 de la tarde, en nombre de quien hacemos posible este programa, les agradecemos su sintonía, y les recuerdo que nos podemos mantener en contacto, a través de mi cuenta de Twitter, CS Maldonado.